Es evidente y es una realidad que está muy clara. El régimen jugó una carta de la cual estaba absolutamente consciente. Deja que la gente robe, deja la especulación, generas una casta afiliada al entorno político del régimen y eso, por supuesto, luego iba a ser perseguido. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Tienes que volverlo a traer a Venezuela y ahí es toda la parte que Carlos muy bien especificó. Oye, esa realidad está allí, esa microeconomía millonaria. Eso es parte de la lógica de un narcoestado, un estado que está siendo vetado internacionalmente, vamos a colocar ahí unas comillas muy especiales, dentro del mercado financiero global. Esto, ¿cómo lo maneja el gobierno? Lo maneja de una manera muy, muy inteligente. Vamos a abrir lavanderías. Inmensas e inmensas lavanderías. Entonces, nosotros estamos en una industria maravillosa que tiene este tipo de empresas mixtas, farmacias, lavanderías, casinos, lavanderías, hoteles, lavanderías. Entonces, eso es la economía que ofrece el chavismo. ¡Gracias!